hola que tal bienvenidos a la parte 3 de nuestro juguemos a 3d sky tenemos aquí un nuevo integrante en la mina que es el pequeño hombre de nieve y bueno vamos a continuar a ver dónde nos hemos quedado y vamos a traer una torre si no mal recuerdo vamos a ver qué tipo de torre es y se habían perdido unos niños que hemos visto al final de nuestro examen entonces la idea era entrar aquí no se lo pase pero bueno se llama torre esmeralda o algo por el estilo vamos a entrar y vemos que pasa es melas dice torre esmelas voz de paz está oscuro aquí tengo miedo deja de ser un bebé estamos en el primer piso de este lugar escuchaste eso de verdad vinieron aquí estén estás bien luke pa hasta vas a respirar para poder gritar que si pueden escucharme respóndanme ahora esos pequeños están pretendiendo que no pueden escuchar tal vez hayan subido al segundo nivel vamos a probarnos para ver si podemos encontrarlos ok entonces segundo nivel vamos a ver si encontramos torres melas segundo piso que estamos haciendo que vamos a hacer ayun ayúdanos vamos a correr simultáneamente con yoshua vamos yoshua correcto tengo tu espalda te acompaño yo tal vez de haber estado monstruos váyanse de aquí no shu shu déjanos en paz coman esto este que estás haciendo aquí yoshua estás aquí también váyanse hacia atrás ustedes déjanos estos ah no estos monstruos no están jugando nos haremos cargo de ellos vamos a proteger a todos los jugadores ah si la vida de los jugadores de los no controlables cero eso se termina ok docentos Tanto de daño ¿Cómo es esto? Oh... Perfect Soledad Fist Divers Creo que... Creo que va a ser Es que no va a tener nada Este que se va a morir Ahí está ¡Uy! ¡Mato! Strength Esto es todo ese Tengo que ver ¿Cuánto queda? 30 Tengo que ver 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 ¿Puedo hacer este? ¡No! Ahí está, ahí está. 6, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Parece que eso fue todo. Ah, sí, todo el mundo está asado. Les trae gusto que todo el mundo se asado. Por cierto, ese fue un tiempo que... ...puesca a estos monstruos, Estelle. ¿En verdad lo piensas? Estamos seguros... Oh, eso fue genial. De verdad les mostraste a Estelle. No está mal por una chica. ¿Qué? Tu pequeño gusano. Oh, eso duele. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te pasa? Trajiste al pobre padre... Ah, ya. Contra su voluntad. Es hora de pasarlo. Acerca lo que hiciste. Ah, me estás lastimando. Detente. Dije que te tengas. Tu pequeño demonio femenino. Esto es gracias porque... Ah, estas son las gracias que me das por haber salvado tu viejo. Ah... Parece que es hora de darte un poco de mi disciplina especial. Oh, está bien, Estelle. Lo siento. Todo fue mi culpa. Estelle. No debemos perdonar a todos como nos hacían en la escuela. Ahora... Este chico no necesita... Eh... ¿Qué es eso? Otras... Necesita que lo perdonen. Necesita un poco de disciplina... Un poco de disciplina... Estelle detrás de ti. Eh... Es algo con tus dientes, ¿no? Ah... Gran monstruo. No lo voy a hacer... No lo voy a lograr. Estelle. ¿Ah? ¿Ah? ¿Papá? ¿Veniste? Todavía les falta habilidad y entendimiento, Estelle. Siempre debes prepararte para los peligros que no puedes ver y mantener tus sentidos alerta. Es parte de lo que significa ser un Razer. ¿Papá? ¿Qué estás haciendo aquí? Solo... Ah... Solamente pasaba por la... Por el pueblo y escuché la historia de él. Te diré... Hay puntos por tu pensamiento rápido y tomar acción para venir por estos niños. Pero... Fallaste en seguir... Eh... O en lograr el objetivo completo. Realmente fallé, ¿verdad? Eh... Es una buena cosa que hayas... Venido cuando veniste. Lo siento. Te vi he buscado su espalda. A cubrir su espalda. Eso solo significa que tienen espacio para mejorar. Eh... Trabajar constantemente para mejorar, eh... Sus puntos de habilidad es la clave. ¿Entendido? ¿Qué les parece si regresamos a casa? ¿Pueden caminar los niños? Creo que sí. Chicos... Eso fue increíble, Mr. Bright. Fue... Jeje... Fue como un... Gasilión... De veces más... Eh... Increíble que Estelle. Ja, ja, ja. Por supuesto que soy su papá. Eh... Ok, todos. Bueno... Vámonos de aquí. Sé como se... Usted, Sr. Bright. Ah, quien tiene toda la gloria ahora. Digo... Eh... Ya sé que debo estar... Eh... Agradecido con papá. Que salvo mi espalda. Pero porque tiene que llevarse todo el crédito por... Así. Ah... En verdad me molesta... En la piel. Ja, ja, ja. Es la forma que es. Después de todo... Él está en el Sprite. Eh... Parece que tuvieron un gran día. Ah... Mi papá es increíble. El momento que... Regresamos a... Roland dice... Les daré el reporte a ustedes... Y se va a casa. El nervio que tiene, les diré. Eh... No hay necesidad de sacar una montaña... De... Una... Fuente de... Docbots. Básicamente que no hay que hacer un problema demasiado grande. Por lo menos los chicos... Regresamos a nuestros salvos. De cualquier forma... Es todo lo que hay que reportar. Ok. Ya reportamos. Y... Tenemos... BP5. Somos Junior Racer. Novena clase. Eh... Hicieron bien para su primer... Eh... Tarea. Para los detalles de su reporte... Puedo decir que... Eh... Puedo... Decirles que hicieron un gran trabajo. Deberían estar orgullosos ustedes mismos. ¿De verdad lo crees? Eh... Yo lo sé. De hecho... Harán mucho mejor en su próximo trabajo. Si algo más viene o aparece... Eh... Para hacer su ayuda... En el futuro. De acuerdo. ¿Qué te parece si regresamos a casa? Me parece que sí. Todavía tengo que preparar la cena. Eh... ¿Pueden esperar un segundo? O... Una carta... Llego para su papá hace un momento. Desafortunadamente se fue directo a casa. Nunca... Tuve la oportunidad de dársela. ¿Pueden dársela por mí? La carta para Casius. Eh... Me pregunto si está más relacionado con... Con cuestiones de trabajo. Me imagino. La carta parece... Eh... Nuestras... Eh... ¿Cómo se diría? Sería como de... Sucursales. Alejadas de aquí. Eh... Una de las... Sucursales fuera de lugar. Eh... Estoy seguro que ya lo conocen. Pero... Libel no es el único país que existe. Donde aparecen estos... Eh... Gremios. Ok. Además de eso... Su padre es conocido... Eh... En todo el continente de Semuria. Entonces podemos esperar este tipo de cartas para... De vez en cuando. Serían tan amables de llevárselo... Eh... Que darle esta carta. De verdad lo apreciaría. Ok. Entonces... Pues vamos a ver... ¿Qué vamos a hacer? Mmm... Ok. Pues... Vamos a casa. Si no mal recuerdo... ¿Cómo regresamos? ¿Milch? Creo. La verdad no me acuerdo. Si es... Ah... No. Ok. Si no es para casa. Vamos a regresar a su casa. Regresamos. Ahora vamos camino a casa. Ellos... Mmm... De verdad crees que tengo la habilidad para que... Te metí en un bracer. Bueno... Tienes que... Parece que... Heredaste las... Las capacidades de tu papá con el bastón. O el báculo. Eh... Y tu personalidad ruidosa. No deja que... Nadie... Puedas ignorar a nadie que tenga problemas. Eh... Real... De... En verdad. ¿Lo crees? Eh... Seguro. ¿Pero por qué preguntas? ¿Todavía estás pensando lo que... En la torre? Sí. Debido a que no fui percabida. Luke... Eh... Casi fue capturado en... En medio de una situación peligrosa. Si papá nunca... No hubiera venido como lo hizo. Eh... Pudo haber sido... Eh... Ligeramente dañado. O lo pudieran haber lastimado. Creo que solamente estoy preocupado... Por si voy a poderme mantener las cosas en... Sobre las cosas del futuro. Ese tipo de... Forma de hablar no suena como... Hasta el que conozco. ¿Qué? Si fallamos hoy... Todo lo que hay que hacer es... Eh... Mejorar nuestras... Pérdidas mañana. ¿Cierto? Pensar y... Preocuparse demasiado de las cosas que no han ocurrido. Definitivamente no es como tú. Eh... No es lo que... Ser un bracer... Lo que siempre soñaste. ¿Cómo puedes esperar? Eh... Eh... Ser exitosa si dejas algo que... Como lo que pasó hoy... Que te quite... Tu coraje o tus deseos. Joshua... Estás en lo correcto. Estás en lo correcto. Esto no es como yo. Eh... No creo que esa expresión... Eh... Tan seria... Le vaya a tocar. Ah... Riendote como... Una tonta es más a tu repárate. Eh... ¿Qué significa eso? Vas a ver mi expresión... Furiosa... Así sigues haciendo eso. Jaja... Ok... Admito que el último comentario... Estaba... Tirando un poco las cosas del... Más de lo que veré. Ok... Lo olvidaré esta vez, pero... Gracias por... Eh... Ponerme más contento. No sé acerca de... No sé qué piensas tú, pero... Eh... Estoy preparado para llegar a casa con él. Mi estómago... Eh... Me dije de... Me lo tonta. Ok... Vamos... A ver... Seguro que me gustó... Como era esto... Ok... Ah... Right... Todo va para acá... Ahí está... Eh... La casa... La casa... Ok... Llegamos... Creo que... A ver... A ver... A ver... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah... Ajá... Vamos a abrir... Ahí lo está... Ah... ¿Dónde está? Ok... Vamos a ver... Ah... ¿Dónde está? Ahí está... Llegamos a casa... Papá... Ajá... Terminamos de reportar al... Gremio, al Guild... Como nos dijiste... Buen trabajo, chicos... Eh... Los detalles de sus reportes serán revisados en cada uno de las... Eh... Lugares... O cada uno de los establecimientos afectarán su pago y... Váganse enterrando en el futuro... Por favor... Manténganse seguros de que... Siempre recuerden hacerlo... No te preocupes... Lo haremos... Ah... Y antes de que olvide... Te dejé... Traje la copa del... Que te querías... Eh... También había una carta para... Eh... Una carta... Una carta... Eh... Voy a limpiarme... Y... Eh... Finalmente entendió... Eh... Jeje... Qué gran nombre es su papá... No hay nada que mantener... Este... Ven y... Brinca... En... Lograrse a tu papá... Ah... En tus sueños... Lo juro... Los hombres en esta casa tienen una cosa en común... Nunca de hacerlo cuando guarda el silencio... Creo que no parece... No está tan primera como pensó que estaría... Eh... Debería... Agradecerte yo yo... Eh... No hice demasiado... Solamente le di un poco... Un pequeño un poco en la dirección correcta... Estel es una... Chica... Resistente para iniciar... Ah... Si... Si lo es... Pero Tobe tiene un... Un gran trabajo que... Mantener... Eh... Pasar por más de una... De unos... Más de unos bloques... Que la... Atambalarán en el camino... En esta línea de trabajo... Y... Pasar a sus estacos... Será lo que le enseñará... A mantenerse en sus propios pies... Es ese... Eh... Es ese... Lado... Suave... Eh... Usted está... Hablando de nuevo... Oh no... Los... Eh... Deberían haber explotado así... Eh... Creo que nunca... No debió haber esperado... Que iba a ser un... Platillo perfecto... En un solo... En una sola prueba... No... Esperen... Cocinar se supone... Será cerca de... Cocinar se supone... Que es cerca de la pasión... Huevos que explotan... Son pasión... Tienen pasión... De hecho... Ok... De nuevo... Esa hija mía... Va a... Ser un poco... Pasional... En todo esto... Jajaja... Ah... Creo que le iré a ayudar... Con la cena... No queremos que las cortinas... Se vuelvan a quemar... Jajaja... Pero a esta velocidad... No hay... Una forma de decir... Que... Podemos esperar... Un poco de comida... En la... Mesa para la cena... Ah... No sabemos cuándo... Podemos esperar... Un poco de cena para... Comida para la cena... Ajaja... Ok... Y veamos qué es esta carta... Seguramente va a ser... Que tiene que leer... Caso de la carta... Mmm... Esa es por... Del... Imperio... Erebonian... Erebonian Empire... Mmm... Algo pasó... Obviamente... ¿Qué? Wow... Qué sorpresa... El nuevo plato es lo que llamo... Este... Explosion... Explosion... Eh... Sobre... Arroz... Asegúrese de... Saborar... Eh... Cada una de las pruebas... Ajá... Lo haré... Tu... Forma de cocinar... Esta noche fue excelente... Hoy es excelente... Mis complementos al chef... Mis felicidades al chef... Ajá... Este es... El... Talento nato que tengo... En su mejor expresión... Hoy... Ciertamente ha sido... Eh... Ocupado... Pero un gran día... Sin embargo... Calificamos como... Juno Bracers... Tuvimos nuestro primer trabajo... Y... Ni siquiera perdí... Una de mis cejas... Haciendo la cena esta vez... Sin mencionar que la... Comida está deliciosa... Por primera vez... El platillo es... Es... Precisamente comible... Y por primera vez... Eh... Ah no... Por primero... Pensé que iba a tener que ayudar... En la ventana... Cuando no tuvieras... Cuando no me estuvieras viendo... Pero... Creo que no tendré que escaparme... Esta noche... Algunas veces eres... Demasiado rudo... O grosero... Papá... No sabes como ser... Eh... Tranquilo... Noble... Y... Cuando algo sabe rico... De acuerdo... ¿Qué te parece? Oh... Nunca había probado algo... Tan delicioso... Como esto... Eh... Antes de que me tuviera que ir al trabajo... Hiciste una gran comida... Gracias papá... Un momento... ¿Trabajo? Eh... ¿Se va a ir otra vez? Sí... Algo... Inesperado ha pasado... Esta vez... Eh... Voy a estar lejos... Un tiempo... Bastante largo... Un momento... Te estás viendo... Otra vez... Mañana en la mañana... ¿Qué? No me importa... Qué tipo de trabajo estás haciendo... Es muy pronto... Es cerca de la carta... ¿No? ¿Que hubo algún problema? No... No pasa nada... Una investigación muy sencilla... Tendré que visitar un número de lugares... Pero... Eh... Me va a tomar un poco más... Un... Un... Mes por lo menos... Antes de que termine... En este caso... Por favor tome... Cuiden la casa... Mientras no estoy... ¿Qué te pasa... Eh... En este caso? Siempre usas... Palabras vagas... Para... Disculparte... Antes de que te vayas... Por quien sabe cuánto tiempo... Tenemos que aceptarlo... Estel... Un trabajo de un braizer... Se trata de ayudar... A los que necesitan... Para la ayuda... Lo sé... Lo sé... Pero... ¿Qué vas a hacer... Con todos los trabajos... Eh... Aquí en la... Eh... Parte de Roland... Al... Ya has tomado algunos... ¿No? O... Solamente 5 o 6... Entonces estaba pensando... ¿Qué pasa... Si los dejo a ustedes... Para que los trabajen... ¿Qué? ¿De verdad estás pidiendo... Que trabajemos... Que hagamos el trabajo... Que tú se supone... Que tendrías que estar haciendo... Eh... Si es lo que estoy diciendo... Eh... Me quedaré con los que creo que puedo hacer... Y... Le preguntaré a Sherezad... Si puede... Trabajar los más difíciles... Entonces... ¿Qué les parece? Mmm... Por supuesto... Lo haremos... Eh... ¿Estás de acuerdo en hacer esto? ¿Verdad Joshua? Si... Si... Sin problema... Puede parecer... Puede ser una forma... De encontrar experiencia... Como Praiser... Entonces... Listo... Pasaré al guild... Y les dejaré a Aina... Que voy a... A avisarle el plan de... El cambio de planes... Antes que me vaya... Ok... Voy a empezar... A... Hacerlo de la manera más... Determinada que nunca... Eh... Únicamente tendremos que mover... Nuestros traseros... A estos trabajos... Y... No... Molestar tu nombre... Mientras no estás... Oh Estela... Mi pequeña hija... Papá... Está muy... Contento... Oh... Mi querida Elena... Que estás en el cielo... ¿Puedes ver a tu hija ahora? Nuestra pequeña Estela... Ha crecido para ser una... Pequeña gran mujer... Ah... Mmm... Acéptalo papá... Te estás haciendo viejo... Si las personas... Pieden tu... Su... Eh... Su confianza... Contigo a esta... Edad... Eh... Deberías abandonar todo el proceso... Eh... Para siempre... Únicamente estoy ayudando... Porque soy tu hija... Y tengo que pagar... Por los últimos 16 años... Ah... Muy bien... Muy bien... Únicamente tengo 45... Y además... Eh... Probablemente soy el... Miembro activo del guild... Eh... En toda la región... Eh... No, no está mal... Para un par de comediantes... Por cierto papá... Eh... ¿Qué vuelo vas a tomar mañana? ¿El que va a Gran Sen... O el que va a Parabose? Eh... Eh... Mere al de Gran Sel... Mi vuelo... Sale a las de la mañana... Eh... Entonces... Me tendré que levantar un poco más temprano mañana... Eh... Pondré la alarma... Solo... Por si acaso... Se va a ir antes... Seguramente... O no... Papá... ¿Estás a un despierto Yoshio? Deberías parar con el licor... O hasta él se va a enojar otra vez... Esta es la forma de levantar mi espíritu antes de que viaje... ¿Qué tal? ¿Te gustaría un día conmigo por un trago? Eh... Pasar... No... Paso... Eh... De hecho... Eh... Lo que debería estar haciendo así... Aquí... No... No le ofrezcas que voy a menores... No sé cómo es Xera... Que... Eh... Se lanzaría a cualquier oportunidad de probar una... Un trago... O tal vez 10... Ajá... Eh... Ah... Es porque maneja mucho mejor el licor que yo... Está pasando algo muy serio... ¿Verdad? No hay evidencia conclusiva... Pero parece que alguna parte del movimiento... En el imperio... El imperio Erebonian... Eso suena muy sospechoso... Este movimiento no parece... Eh... No parece demasiado... Pero eso es lo que me preocupa... Intendo... Probar... Eh... Necesito hacer algunas pruebas... En la embajada Ereboniana... Para ver qué pasa... Bienvenido... Ah... Entendido... Eh... Me procurar cuidar esto mientras no estás... No la... No dejes que haga lo que quiera... ¿Me escuchas? Ahora que se ha convertido en un Brace... Necesita aprender a... Eh... Cuidarse a sí misma... Este va a estar bien... Tiene buenos sustencios... Y además... O... Eh... Aun cuando está... Un poco desafinada... Eh... Tiene talento para... Con el... Báculo... También... No hay duda en mi mente que... Va a ser... Eh... Una... Brace de primera clase algún día... Sin embargo... En el presente... Es como un bebé en brazos... Que no sabe nada acerca de las realidades del mundo... Que la rodean... Algún punto del tiempo... No... Eh... Tendrá que escoger... Qué camino va a querer en la vida... Yosha... Lo mismo para ti... Han pasado cinco años... Desde que... Convertiste en... Parte de esta familia... ¿No? ¿Cómo huele el tiempo? Sí... Sí parece que ha pasado mucho tiempo... Acércalo conmiste entonces... ¿Estás seguro que no vas a considerar... Eh... Tomar tus palabras de regreso? Para mí... Mantener mi palabra es lo que me define como soy... Si no puedo hacer algo simple como eso... No sé que... Si podría vivir conmigo mismo... Sé que suena un poco... Eh... Egoísta... Pero no puedo tomar las palabras que dije... Lo siento... No hay... Necesidad de... Eh... Pedir disculpas... Pero quiero que recuerdes algo... No importando el camino que escojas... No puedes borrarla estos cinco... Años pasados... Estel y yo siempre sabemos tu familia... No importa lo que te pasa... Eh... Baja la cabeza... Gracias papá... Es que no es su hijo... Está raro... A ver... Prólogo... Madre... El amor de padre... No hubo comienzo... Telefros... Terres in sky... Va a hacer el prólogo... Llevo cuatro... Si van a hacer el prólogo... Ah... Solo empieza... Entonces... Bueno... Parece que es tiempo de... Irme en mi avión... Estel... No hagas nada que no haría yo... Y... Ta-ta-ta... No poren problemas a Yoshi... Por la... Unésima vez... Ya te escuché... ¿Qué tal si no tratas de... Salirte con tu trabajo... O demás... No te vas a hacer más joven... ¿No sabes? Eh... Di lo que quieras... Pero no voy a... No me van a superar... Algunos... Jóvenes... Cheresada... Realmente siento... Borg... Es cierto dejarte todo este trabajo... En el último minuto... Por favor... No te preocupes... Aún así estoy un poco preocupada... Eh... En si voy a poder hacer... Un buen trabajo en tu lugar... No hay necesidad de ser... Eh... Noble... Eh... Silver Streak... Y no... Significa que... Quieras hacer tu vida... Más necesidad de ser... Pero por favor... Mantén un ojo en estos chicos... Ah... Déjamelo a mí... Eh... Mantenerle las riendas... Y no... Hacer lo que quieran... Estar bien contigo... Eh... Definitivamente... Estás pensando en lo que yo creo... ¿De qué se trata todo esto? Ajá, ajá... Eh... Creo que se han entendido muy bien... El maestro y el discípulo... Ah... Ya se verá el avión... Tutú... Eh... Todos los pasajeros... Por favor... A bordo... Oh... Creo que mejor me voy a mi lugar... Ah... El arte es muy bonito... Tengo un gran viaje... Papá... Eh... Cuidaremos todo lo que pasa aquí... Mientras estás... No sé a dónde vas a ir... Por favor... Tranéme un souvenir... Algo muy bonito sería... Genial... Eh... No... Este trabajo... Es para... Eh... Trabajo... No para placer... Si tengo un poco de dinero que me sobre... Pensadme en ello... Ok... Ustedes dos... Pórtense bien mientras no estoy... Eh... Yo se voy... Papá... Le papá... Excelente... Rajalote... Se fue de nuevo... Sí... Vamos ustedes dos... No hay necesidad de ver... Estar cabezbajos... Su papá regresará en poco tiempo... No sé qué tiempo de investigación esté... O se le pidió que hiciera... Pero... Como es su papá... Lo tendré listo antes de que... Vean... No estoy triste porque se fue... Ha estado más lejos de lo que ha estado en casa siempre... Ok... Ok... Si tú lo dices... Ok... Voy a... Ah... Tengo un poco de trabajo... De los que su papá me dejó... Eh... Y si tienen algún problema... Bien... Llámenme... Ok... Lo haremos... Pero primero... Me gustaría... Eh... Tratar de terminar un poco de trabajos con Joshua... Quiero saber que... Que estemos capaces de hacer... Como Razor Shunner... Ok... Si existen... Imagino que Joshua va a ir... Eh... Ah... Si Joshua va a ir... No hay nada que preocuparse... Buena suerte a ustedes dos... Gracias... Haremos lo mejor posible... Eh... ¿Qué quieres hacer ahora, Estel? ¿Podemos ir al Git? O al Gremi... Eh... Si... Podemos hablar con Aenor... Para encontrar que trabajos están en el corazón... ¡Vamos! Ok... Y esto... Estamos... Creo que estamos en las ciudades... Ah... Si... Results Guilt... Ok... Eh... Si era aquí... No... Estos lácteos... La lácteos... Eh... Ah... Ah... Era algo... Jeje... Results Guilt... Ok... One the Shiny Rock... Ok... Milschwan Road Monster... Ah... Buenos días... Estelido Shot... ¿Su papá se fue? Sí... Apenas... Eh... Por eso venimos a encontrar... ¿Qué trabajos nos dejó? Ok... Hay un total de tres trabajos que tengo listos... Para el primero... Me gustaría que... Fueran al... Ah... Eh... Al oeste... Jeje... Aquí... Eh... No es donde vive tío... Tío... Eh... Sí... Escuchó ese nombre de algún lado... Tío Purcell... Fue uno de sus compañeros... En la escuela de los amigos... También vive en la... She's also the Purcell Farm Owner's Tower... Es la hija de... Dueño de la... Farm Purcell... Oh... De hecho... Oh... Sí... Eh... Ah... Ok... Fueron los del hogar... Los que conocieron... El hogar para exterminar a los monstruos... ¿Tiene problemas con monstruos? Afortunadamente no haya sido lastimado... Pero... El dueño y su familia están... Preocupados... Cerca de... Sus campos... Están haciendo destruir por criaturas... Entonces... Recibieron una... Eh... Prueba de exterminación... Nunca haber esperado algo que pasara... Ok... Vamos ahora... Tomen esto con ustedes... Este documento certifica que... Fueron lanzados por el guión... Por favor... Dénselo al dueño de la... Ahí está... No creo que tío... El padre de tío... Eh... Ah... O sea... Conocemos bien a un padre de tío... Entonces no creo que sea necesario... Pero lo tomaremos algún... Aún... Por si las dudas... Entonces... Vamos a ver aquí... Nada más... Ajá... Tum... 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 Ajá... Entonces... Déjenme ver algo aquí... Tum... 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 Ah... ¿Qué es...? ¿Dónde se les podían aquí...? ¿Equip... For my items... Options...? No... Vamos a guardar... ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale está? Tactics... Items... Robments... Equipment... Equipment... Taurus... No... 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 ¿Qué está diciendo...? No... ¿Qué está diciendo...? No... No... Waii... No... Mh... Ñyy... A ver... Vamos... Vamos a ver... Pues... Mira, según... Lo que había visto... Tenemos que... En... Tum... 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 un fuego alf un saludo un saludo Esto es muy raro ¿Dónde se pudo haber ido? Oh ¿Puedo pedirles un favor? ¿No vieron una roca brillante cerca de aquí, no? ¿Una roca brillante? Ah, sí, una que brilla ¿No vieron una roca que estaba por aquí, no? ¿Estás diciendo que perdiste algo? No, pero creo que viste algo No, sabes dónde pude haber tirado Mi mamá me estaba llamando Entonces, corrí a la tienda general ¿Dónde estaba ella? Creo que lo tenía en un tiempo Pero cuando vine ya no estaba Cuando sigues a esta tienda general Dices la tienda del señor renal Busqué está enfrente de la tienda Obviamente ese fue el primer lugar donde busqué Deja de tatame como niño Ah, eres muy lindo, ¿no? Sí, bueno De hecho ya pedí ayuda en el guild Pero sé que la encontré en algún momento Si conocen o saben de algún lugar Donde la pueden encontrar Llámenme en el momento Probablemente estaré cerca Ok Eso me parece que es el primer lugar Eso no estará aquí Y... Rodent ¿Cómo era? Ahí está Find the shiny rock Ok, si es esto Entonces, por lo que veo Por aquí No te lo seguros Ok A ver ¿Qué nos puede girar? well Voy... A ver ah 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 y 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 bueno pues creo que para poder hacer esos enemigos tengo que subir más de nivel, entonces para no estar haciendo mucho de esto, voy a subir unos niveles y... Y regreso para avanzar un poco con la historia Mientras vayamos avanzando Bueno, ya lo vamos a dejar ahí Entonces, ah, está bien Es una hora de stream, ya avanzamos Ya estamos un poco más en juego normal Entonces, oh, mira, no se me puede hacer eso Entonces, bueno, regresamos A una próxima emisión De todo esto, estamos en contacto Mucho gusto, dejen ahí sus comentarios Cuídense Nos vemos y hasta luego